muy buenas amigos bueno estoy aquí dentro de zafir vale porque bueno pues porque zenik por fin lo tenemos ya en un exchange en que chain en la token no es un exchange de los más conocidos pero yo llevo trabajando con ellos desde el 2020 de hecho si nos vamos aquí a mi wallet que ahora mismo está a cero bueno tengo ahí menos un céntimo parece menos o menos de un céntimo si nos vamos aquí a transacciones veréis que en su día en abril del 2020 ingresé unos tokens que tenía my tv y los vendí y los cambié por bitcoin y esos lo retiré bueno pues si lo hubiese guardado igual tendría ahora más dinero porque ya sabéis el precio que tenía en 2020 el bitcoin y el que tiene ahora pero bueno pues hice aquí alguna operación así que ya ya estaba registrado entonces el otro día se anunció que ya por fin zenik pues iba a estar en un exchange centralizado en un exchange de los normalitos y bueno pues si nos vamos aquí y buscamos zenik fijaos que tenemos tres pares tenemos zenik con usdt con dólar de acuerdo tenemos zenik con btc y con ethereum mirad que el precio ha bajado 26 por ciento 23 por ciento 32 por ciento pero está en 57 casi 58 dólares ha llegado a estar mucho más de hecho si nos vamos a no mic que yo creo que lo tenía por aquí de zenik que esto refleja el precio que tenemos en uniswap pues fijaos siguen 20 dólares y pone que ha bajado un 67 por ciento así que ahora mismo seguramente haya mucha gente haciendo bueno pues arbitraje porque creo que lo merece la ocasión no yo estaba mirando a ver si bueno voy a marcarlo aquí como favorito y lo que vamos a hacer es a ver si en la cual le puedo bueno vamos a dar aquí a depositar cripto vamos a buscar btc wallets no vamos a buscar zenik aquí vale fijaos que la dirección que nos da es esta de acuerdo aquí estamos no estamos mandando desde de ethereum no estamos mandando el token estamos mandando los zenik vale el mínimo depósito son seis depósitos y no nos van a cobrar nada vamos a copiarlo y vamos a vamos a probar vamos a ver si puedo enviarme algo por cierto en safir tenemos que hacer caic de acuerdo sobre todo por por precaución vale para protegernos mucho mejor como veis yo tengo aquí 7.000 zenik coin ya mintadas vamos a irnos aquí al balance vamos a darle a withdraw vamos a poner zenik bueno aquí tenemos a mi no también ya vale y dónde está zenik porque no me sale zenik bueno pero esperar esperaros esperaros vale ahora mismo tengo aquí de estos cinco mil que ya puedo retirar vale bueno pues zenik coin en principio a ver si vamos a retirar mil nos van a cobrar un 1% vamos a poner esta dirección parece correcta y vamos a vamos a transferir bueno esperemos que salga todo bien sí que es cierto que va a tardar unos días de acuerdo bueno aquí tengo que poner la contraseña y el código de doble factor vamos a ponerlo y ya completamos esa transacción voy a ponerlo este ha sido facilito ok bueno pues la transacción se ha empezado vale ya ya saqué 1600 pero esto lo saqué a la red de terium de acuerdo y bueno pues ahora me van a llegar 989 con el descuentito que nos han hecho el 1% más pero con cero zenik de acuerdo bueno pues voy a esperar y en cuanto me lleguen a la token pues a ver qué tal si sigue el precio bien a ver si hacemos algo de trading de todas formas parece parece que ya empieza todo a ponerse en marcha así que muchos están recomendando bueno pues mantener porque ahora es cuando el precio puede empezar a subir y sobre todo porque parece que el mercado también empieza a animarse un poco de todas formas ya sabéis que yo recomiendo recuperar la inversión yo ya la tengo recuperada de acuerdo pero se recomienda recuperar la inversión y luego ya pues cada uno que haga con sus toques lo que quiera si es cierto que bueno tenemos mucha fe en este proyecto y yo espero que la cosa pues no nos vaya dando muchas más alegrías vamos a bueno ya está ya ya he hecho el depósito vale bueno pues aquí tenéis y lo que voy a hacer esto lo voy a cerrar y nos vamos a ir a toque aquí perdón vamos a irnos para atrás vamos a irnos aquí al exchange vamos a buscar zenik y vamos a ver cómo se ha comportado en esta semana vale mirad vamos a irnos aquí a trading es que fijaos vamos a ponerlo a ver en qué temporalidad está está en una hora vamos a ponerlo en cuatro horas es que lleva muy poco tiempo vale esto empezó el día 23 de marzo estamos a 25 es decir llevamos empezó a la una llevamos dos días dos días y poco vamos a ponerlo entonces en 15 minutos aquí bueno pues fijaos la gráfica es normal empezó a la gente a entrar y empezó a vender como loco porque el precio mirad que empezó aquí arriba 70 y tantos ha llegado a estar mirad durante bastante bastante tiempo a ver si me deja es que la gráfica se como hay muy poco a muy poco tiempo pero fijaos de acuerdo que ha llegado hasta aquí en 70 y tantos hay mucha gente que vendiendo vale para recuperar fijaos aquí la caída yo creo que a 65 para mucha gente le ha parecido buen precio y lo han vendido pero fijaos que ha llegado a 51 y ya está en 58 casi empieza a recuperarse otra vez del precio si os fijáis bueno pues está aquí una zona de rebote o vamos a poner esta mejor de 47 48 esta vez ni lo ha tocado y ha vuelto a subir nada yo voy a hacer ese depósito a ver cuando me llega suele tardar unos días creo que suele tardar unos días de todas formas vamos a vamos a probar y a ver qué tal y bueno por lo menos ya tenemos buenas noticias sobre cenic y yo creo que así se van a dar a conocer mucho mucho más de hecho bueno aquí tenemos un vídeo incluso que han hecho este no lo había visto vamos a verlo ya que estamos a ver que que nos cuenta el vídeo bueno sí que habíamos visto algo de esto y así que esta presentación por lo menos y me suena lo que no no sé si han cogido el mismo ha metido algo nuevo es un minuto nada más ya lo teníamos en el canal es bueno pues ahí tenéis el vídeo de presentación voy a quitar esto y bueno aquí tenéis un poco la información el máximo supply mirada aquí no sale 922 millones y nada más a ver qué tal veis que eso ha bajado un 26 por ciento pero es que yo creo que empezó muy fuerte de hecho lo que os comentaba ahora mismo se pueden comprar estos toquen en uniswap por 20 dólares qué pasa que no creo que ahora mismo se puedan mandar de uniswap a el dato que entonces no sé si se va a poder hacer eso del arbitraje que os comentaba porque si os fijáis la wallet que me ha dado la dirección no tiene nada que ver con una dirección de metamás o de terreno en este caso de acuerdo fijaos que si vamos a cenic veis aquí no me aparece en mi wallet en depósitos y por sí cripto aquí vamos a ver veis la cenic es m es decir está esa dirección no tiene nada que ver con una dirección de deterioro entonces realmente estamos trabajando con la moneda no con el toque vale con el toque un rapid que que mandábamos desde nuestra plataforma también vale que eso era cuando mandábamos desde aquí cenic en rc 20 hemos tenido que mandar en cenic hoy entonces con mucho cuidado con eso porque realmente no si os fijáis cuando yo retire retiré a esta dirección que sí que es de terreno vale bueno nada esperar a que a que nos lleguen a ver cuando cuando se confirma estamos a 25 son las 7 y 20 de la tarde más o menos cuando hemos hecho eso pues en cuanto me llegue o su aviso y vemos como como está el toque y si podemos hacer alguna operación aquí pero ya os digo mucho cuidado porque igual ahora es cuando explota y luego nos podemos arrepentir si vendemos todos los toques nos vemos en el próximo vídeo chao